hola a todos ya estamos de nuevo en el patio vamos a hacer un arroz negrito además voy a probar hoy un caldo de mercadona que me han recomendado que han dicho que está muy bueno y no suelo nunca hacerlo siempre hago el caldo casero pero bueno al decírmelo digo vamos a hacerlo práctico para que todo el mundo tenga y pueda hacerlo así que vamos a probar este caldo mirar os digo cuál es es caldo para fidehuago arroz negro con sofrito de todas formas yo voy a hacer un sofrito pero bueno para que lo veáis este es el que vamos a utilizar hoy y vamos a ver qué tal resultado nos da y si nos gusta o no así que vamos a preparar ingredientes y empezamos bueno voy a presentar lo que vamos a necesitar he puesto gamba peladita luego os dejaré todos los ingredientes con las cantidades exactas bajo todas las cantidades que os pongo es descongelado ya ya está pesado descongelado y sin el caldito ya sabéis que lo dejo yo en una bandeja grande para que escurra entonces voy a poner gambita pelada vamos a poner chipirones también descongelados que ya sabéis que son chipirones todo todo esto lo compro de mercadona dos relajas de atún también las venden congeladas en mercadona ya están descongeladas luego abajo os iré poniendo todos los pesos que os hagan falta vamos a poner tres ajitos tres dientes de ajo el arroz he puesto 300 de arroz vale y vamos a poner 600 de este caldo un poquito de ñora aceite y sal no es nada complicado así que vamos a empezar por encender el fuego y a empezar a sofreír las cosas vamos a encender el fuego primero de todo abrimos hoy hace un poco de aire en el patio también os lo quiero decir que el aire es un poco pero ahí estamos vamos vamos a ello ya sabéis aceite de oliva el aceite de oliva que cubra lo que es el culito de la sartén no hace falta que pongáis una animalada de aceite porque no lo necesitamos vale vamos a poner un poquito de sal siempre al aceite porque así nos salpica un poco menos o al menos nos da la impresión y es costumbre y lo primero que pondremos de todo va a ser los chipirones no mentira ajitos que tenemos los ajitos y me falta un cuchillito esperar que cojo un cuchillo ya tengo el cuchillito se me había olvidado prepararme el cuchillo lo hacemos a trocitos pequeñitos este arroz está buenísimo si luego le ponemos una gioli le podemos hacer una gioli en nuestro robot de cocina perfectamente o con varillas normal con la batidora de toda la vida ya sabéis ponerle un ajito un huevo un poquito de sal y el aceite que os admita le vais dando y nos hace una gioli estupendo y perfecto así que vamos si oís a ya sabéis que tengo hacho por aquí o sea que si lo oís ladrar ya lo sabéis que está ladrando así que ya tenemos puesto el ajito y vamos a poner primero de todo el chipiron el chipiron está descongelado ya sabéis que tengo una rejilla vale que cae todo el caldito y va fenomenal lo hago en esta rejilla esto falta salpita un poco así que si queréis poner un poco la tapadera mientras se sufríe lo podéis hacer fijaros qué colorcito está cogiendo más rico ya ya no salpita tanto así que se siga sufriendo un poco vamos a ponerle el azul fijaros que es bueno ahora le ponemos el azul y es lo que más porque las gambas con un poquito que le hagamos ya tienen fijaros qué colorcito y qué rico con cuatro cosas la palita que nos vamos a marcar ya de momento para el aire así que nos está respetando para poder hacerlo deciros que es todo congelado de mercadona así que os va a ser súper fácil de encontrarlos y hoy vamos a probar este camino y a ver qué tal vamos a que se siga sufriendo un poquito más fijaros cómo está cogiendo esto un colorcito que para qué ahora le vamos a echar la gambita y que sofría la gambita también no os preocupéis que lo he pesado todo y luego os pondré todos los pesos bajo en la cajita acordaros eh todo el peso que os pongáis ya es descongelado y escurrido por supuesto vale pero a mirar qué colorcito tiene con cuatro cosas que hemos puesto ahora cuando ya coja otra vez el sofrito pondremos un poquito de tomate y continuaremos de momento fijaros que bien va así que otra palita bueno pues ahora vamos a ponerle una dos y tres no necesita más tomate tres cucharadas soperas de tomatito triturado lo podéis rayar como queráis vale y lo vamos mezclando y ya sabéis esto siempre hay que ir moviéndolo para que no se nos pegue para que vaya cogiendo todos los sabores y ahora le vamos a poner también un poquito de ñora picada ya sabéis que quien no tenga ñora picada pues muy fácil coge la ñora le quita lo que es el pezoncito de arriba le quita lo que son las semillas y la puede meter en el robot y triturarla porque hay personas que me han dicho maría no encuentro ñora la encuentro entera pues no pasa nada ponerla en el robot y la trituráis y perfectamente ahora que se sofría un poquito más muchas gracias porque me estáis pidiendo un montón de cosas para hacer y a mí como encima me encanta a poco que me picáis os hago caso así que hoy vamos a hacer este y acordaros este arrotito con una gioli y bueno no podéis imaginaros lo rico que está así que bajó al patio a eso luego también me daré un baño no creáis así que todo trabajar no puede ser vamos a dejar que se sopió un poquito más y ya le pondremos el arroz fijaros qué color bueno deciros que tipos de arroces y tipos de paella hay 100.000 cada uno tiene una forma de hacerla y yo para mí son todas válidas vale hay que respetar las costumbres de cada sitio y cómo lo hace cada uno porque el fin y al cabo que nos han enseñado han sido nuestras madres y nuestras abuelas o sea nosotros no hemos ido a ningún centro de cocina ni tenemos yo al menos ni tengo ninguna serie a mi chelín ni nada no las cosas que esté hacer las que hace porque me las han enseñado y porque ha aprendido vale así que no crea es que esto vamos a poner el arroz hito eso sí pongo arroz bomba para que lo sepáis vale yo siempre utilizo arroz bomba me encanta el arroz bomba va a usted podéis poner cualquier tipo de arroz que os guste y así que mirar y luego cuando venga el invierno cuando venga la época de las alcachofas y de las habitas bajaré aquí y haremos una con carne pollo con habitas de alcachofas y eso está bueno no lo podéis ni imaginar podemos hacer también un arroz hito con coliflor y bacalao una paella que eso también está bueno para que os voy a decir y esa si encuentro alguna coliflor la hago pronto está exquisita de verdad vamos a sofreírlo un poquito más y luego ya le pondremos el caldito no he puesto si os habéis fijado no he puesto nada de sal porque yo este caldo no lo he probado nunca y no sé si está muy condimentado si está poco condimentado entonces en el momento que ponga el caldo y se ponga a hervir probaré el caldo y ya os pide si hay que echarle más o menos de sal ahora de momento vamos a dejar que se sofre un poquito más el arroz hito y pondremos caldo un minutito más nada más bueno ya pasa el minutito vamos a coger el caldo y vamos a ponerlo como veis ya es negro no tenemos que poner cinta ni nada vamos a moverlo un poquito para que el caldo se acople por toda la paredita vamos a moverlo miraremos que el fuego esté por igual a ver no me vaya a quemar que el otro día me pegó una chicharra de mano que para que os cuento vale pues ahora en el momento que empiece a cocer probaremos el caldito voy a lavar la cuchara aquí está el tomate y así el caldo nos va a decir la falta de arroz que tenga de arroz de sal si se me va la especie no está muy salado o sea que podéis poner un poco de sal vale con eso nos vale y nos sobra vamos a ponerlo para que se nos mueva un poco así y ahora vamos a dejar que vaya evaporando un poquito hasta que ya veamos el granito y podemos taparla de momento que evapore escuchar veis como ya habla el grano y ya se empieza a ver pues entonces es el momento justo cuando tapamos y hay que bajar al mínimo el fuego yo en vez de darle el mínimo lo que hago es ponerlo al máximo y voy haciéndolo pequeñito el fuego y cuando veo que ya está pequeñito pequeñito así de chiquitín si no hace aire va fenomenal como haga aire ya lo hemos colobado pero así unos 10-15 minutos depende del caldo que hayáis dejado vale bien tapadita bueno fijaros después de 15 minutos está estupenda apagamos la paella y la vamos a dejar reposar 10 minutos apagamos y vamos a dejarlo reposar 10 minutitos y en 10 minutitos la tenemos perfecta fijaros cómo está esto qué pinta tiene mirar espero que me deis un like suscribiros a mi canal y hasta la próxima receta espero que os guste mucho y lo probéis porque de verdad que es fácil y sale muy rico hasta la próxima